Muy bien, Josema, la verdad que se vive un ambiente increíble aquí la primera noche, la primera luna chamamecera en esta fiesta nacional del chamamé, en la que estamos todos, la verdad, enchamigados y la verdad, pasándola muy bien, te voy a decir. El tiempo también acompañó en esta primera edición. Nosotros agradecerles, yo desde acá por lo menos y todo el equipo le agradecemos a toda la gente que estuvo acompañando a través de Radio Sudamericana y Canal 5 Televisión y obviamente que los esperamos el día de mañana donde vamos a continuar con esta gran transmisión desde aquí con más artistas, lo vas a poder tener, escuchar y conocer un poquito de lo que vienen a presentar en esta edición. Agradecerles a todos a que nos sigan acompañando y sigan disfrutando de la fiesta porque la transmisión va a seguir, va a continuar. Nosotros nos vamos a despedir porque te vamos a dejar con la mejor compañía que es la fiesta nacional del chamamé. Nos vemos el día de mañana pero continuamos con más transmisión de la fiesta.